Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia responde a propuesta de China para poner fin al conflicto en Ucrania. Según el Kremlin, actualmente no existen las condiciones necesarias para una solución pacífica. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El Kremlin declaró este lunes que Rusia presta gran atención a la propuesta china para poner fin al conflicto en Ucrania, pero añadió que sus detalles deben ser analizados minuciosamente en un proceso que llevará mucho tiempo. Todos los intentos de elaborar planes que ayuden a llevar al conflicto a un cauce pacífico merecen atención. Con esa gran atención vamos también al plan de nuestros amigos chinos, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov subrayó, no obstante, que en lo que se refiere a los detalles de la iniciativa de Pekín, estos desde luego deben ser objeto de análisis minuciosos que tomen en cuenta los intereses de diversas partes. Es un proceso arduo y muy largo. Al mismo tiempo, indicó que el Kremlin no ve ninguna premisa para que toda esta historia entre en un cauce pacífico. Es decir, que las condiciones necesarias para una solución pacífica del conflicto no están reunidas por ahora. De momento, la operación militar especial continúa y estamos avanzando hacia la consecución de los objetivos planteados. El viernes pasado, coincidiendo con el primer aniversario del comienzo de la campaña militar rusa en Ucrania, China presentó una propuesta de arreglo de 12 puntos que incluye un alto al fuego inmediato y el respeto a la soberanía de los países. Bueno, mira, ahora que comenzamos el segundo año de esta guerra, lo que vemos en Ucrania es la manifestación de una gran contienda entre la democracia y la autocracia. Ese es el punto central de lo que está ocurriendo en Ucrania y la razón por la cual tantos países están interesados en lo que ocurre ahí. No es un conflicto exclusivamente sobre el futuro de un país, de Ucrania. Es un conflicto que grandes partes del planeta interpretan como la resolución, como la gran batalla entre la competencia entre dos sistemas de gobierno, además de ser algo también muy importante, que es una batalla para defender los principios básicos de la ley internacional que desde la Segunda Guerra Mundial, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, han prohibido que un país simplemente ataque y absorba y conquiste a un vecino país. Es algo que está prohibido por la Carta Magna de las Naciones Unidas y que pensamos que ya había terminado con esa terrible guerra en el siglo XX. Con esto me quieres decir, Frida, que si en un momento de negociación cede Ucrania, algunos de los territorios que está queriendo tomar Rusia, ¿no va a parar ahí Vladimir Putin? Hay mucha gente que considera que Vladimir Putin ha apostado tanto sobre su teoría de que Ucrania le pertenece a Rusia o al menos partes de Ucrania deben acabar siendo poseídas por Rusia. Piensan que mientras Putin esté en el poder, esto nunca terminará. Esa es una posición, una teoría que muchos consideran que es correcta porque Putin ha lanzado esta guerra como una cuestión fundamental sobre su legado histórico. Así que existe el peligro de que si se lograra un cese al fuego prematuro, la guerra podría comenzar nuevamente porque Putin ha demostrado que está básicamente obsesionado con lo que ocurra con Ucrania. Lo mencionaste en tu primera respuesta, pero quisiera profundizar en ello, Frida, porque al inicio cuando comenzó todo esto, Putin lo que dijo era que la OTAN estaba amenazando su territorio. Luego dijo que se estaba lanzando esta operación militar para luchar contra el nazismo de los ucranianos. Luego dijo que quería nuevamente los territorios que según él le pertenecían a Rusia. En Plata Blanca, ¿qué quiere Putin? ¿Qué está buscando Putin? Putin está buscando un legado histórico. Bueno, dos cosas. Por una parte, su legado histórico. Él quiere ser uno de los grandes sares en la historia rusa, como Pedro el Grande, como Caterina. Él quiere aumentar los territorios rusos de la forma en la que lo hicieron los grandes sares imperialistas cuando Rusia dominaba un territorio mucho más grande que el que domina hoy, incluyendo la Unión Soviética, que también controlaba, a la Unión Soviética le pertencía países como Ucrania. Esa es una parte de lo que quiere hacer Putin. Por otra parte, Putin también está muy preocupado por la emergencia, por la presencia de países democráticos en su vecindario. Y Ucrania, que ha luchado mucho por forjar una verdadera democracia, se ve como una amenaza a la autocracia rusa. De la misma manera en la que lo que ocurre en Taiwán es visto como una amenaza en China. Estos países autocráticos quieren demostrarle al mundo que su sistema es superior y le temen mucho a la influencia que puedan tener democracias cerca de sus fronteras. ¿Cómo podrían influenciar a la población sobre la que ellos rigen? Para finalizar, mencionas a China y a pesar de que ha tenido una posición tibia, pues hoy de una u otra manera sorprendió con un plan de paz presentado para este conflicto. ¿Cómo ves tú este plan de paz y cómo ves la posición de China en esta guerra? China ha estado desde el principio, ha tomado una posición casi contradictoria porque tiene objetivos contradictorios. Por una parte, China es un país, el principal país autoritario en el mundo y a ellos le habría gustado que Rusia ganara rápidamente y que fuera una gran derrota para Occidente, que fuera una gran derrota para las democracias alrededor del mundo. Pero por otra parte, el gobierno chino y el presidente chino, Xi Jinping, quiere que el resto del mundo lo vea él como un gran hombre de Estado, como un personaje sobrio, un personaje serio, responsable. Entonces, por una parte, le están ayudando a Rusia de una manera sutil, con ayuda económica y política. Por otra parte, dicen que son neutrales, que obviamente no lo son. Así que China está tratando de tener ambos lados, apoyar a Rusia y pretender que es imparcial. Sería bueno que quien ha destruido pague por la reconstrucción, ¿no le parece? Porque Ucrania en este momento está siendo literalmente destruida. Putin no la puede conquistar. Lo ha intentado y ha fracasado. Su ejército fue rechazado en Kiev, fue rechazado en el Donbass. Entonces, la guerra continúa con un peaje de muertos increíblemente alto, terrible. La guerra al estilo de la Primera Guerra Mundial. Y también incorpora elementos de modernidad bélica, como los drones, los satélites, el Starlink. Pero está pagando un precio muy alto en términos de vidas humanas. Pero está destruyendo el país. Lo está bombardeando sistemáticamente. Cuando haya que reconstruirlo, porque habrá que reconstruirlo, sería razonable pensar que quien lo ha destruido contribuye a ello. Y estamos pensando de qué manera se puede hacer, porque hemos congelado una parte importante de los activos del Banco Central ruso y de muchos de los oligarcas rusos amigos de Putin. No sabemos todavía la viabilidad práctica de eso, pero a mí me parece razonable pensar que quien ha destruido pague por la reconstrucción. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!